Hola, soy Leticia, soy profesora de español y examinadora de DELE en platicaspanish.com. Soy de un pequeño pueblo de Castilla y León, al norte de España. También soy coach en programación neurolingüística y utilizo estas herramientas para conocer a mis estudiantes y saber sus necesidades. He enseñado español en Malta, Holanda, Italia, además de online, durante los últimos seis años. Mis clases son totalmente personalizadas, con un enfoque práctico y comunicativo. Actualmente vivo en Valencia, donde enseño español online. Si estás interesado en aprender español, escríbeme para una sesión gratuita.